Ya estamos aquí, en el sabor de mi tierra, con la señora Mariela Yolenka, somos hermanos Peña, con más fuerza. Eres mi consejera, eres mi preta querida, la que ilumina mi vida, mi docena preferida. Es que tú me tienes, roto por tu amor, mi morena, dime que me quieres, que no aguanto más de esta pena. ¡Vamos a los morenas, somos hermanos Peña, con más fuerza! Desde el día en que te acude, no puedo vivir tranquilo, mucha falta me quiere, si no vuelves que a mi kilo. Es que tú me tienes, roto por tu amor, mi morena, dime que me quieres, que no aguanto más de esta pena. Es que tú me tienes, roto por tu amor, mi morena, dime que me quieres, que no aguanto más de esta pena. Es que tú me tienes, roto por tu amor, mi morena, dime que me quieres, que no aguanto más de esta pena. Es que tú me tienes, roto por tu amor, mi morena, dime que me quieres, que no aguanto más de esta pena. Es que tú me tienes, roto por tu amor, mi morena, dime que me quieres, que no aguanto más de esta pena. William, Cristian, Frank, John y el tornero, Wilson Peña, con más fuerza.